sabes qué es esto bueno esto es una sonda vesical de 18 french en este caso es para insuflar el balón con una jeringa en este caso en este modelo no se necesita una aguja y el color nos está indicando que es de 18 french o charrier acá también la misma sonda en el embudo donde va a la bolsa colectora me muestra en mililitros o centímetros cúbicos la cantidad de líquido que yo puedo administrar para fijar el balón para inflar este balón de retención de la sonda y que esto se quede ante el paciente y por ende la sonda no salga sola ahora antiguamente se utilizaba cloruro de sodio pero este se cristalizaba deteriorando el plástico de este este globo de retención y esto haría que posiblemente se rompa dentro del paciente entonces como queremos evitar accidentes esto se ha modificado ya no se infla este balón de retención urinaria en suero fisiológico si no se infla solamente con agua estéril porque el suero fisiológico como bien ya dije se podría cristalizar deteriorando el gb el ule y haciendo que esto se rompa con el agua estéril no sucede no sucede ese inconveniente así que a cambiar la forma de cómo estábamos ensuflando las sondas vesicales